El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha dejado de investigar los OVNIs. Ha cerrado el último departamento que durante décadas estudió avisos sobre fenómenos raros, como destellos de luces o ruidos extraños. Según detallan las autoridades británicas, han tomado esta decisión después de que los expertos concluyeran que los OVNIs no son una amenaza potencial para el país. Durante los últimos 50 años no ha habido ninguna prueba de que una amenaza semejante exista, acentuó un portavoz del Ministerio y agregó que seguir investigando los OVNIs demandaría muchos esfuerzos y recursos que serán mejor redirigir a otros objetivos más relevantes. Aseguró, además, que la amplia red de radares y el escudo antimisiles son completamente suficientes para detectar cualquier amenaza auténtica que llegue del espacio. Las autoridades británicas empezaron a desclasificar los documentos sobre los OVNIs en 2008. En 2009 iniciaron una reducción de la financiación de las investigaciones, empezando por cortar el teléfono rojo donde los militares recibían informes de los ciudadanos sobre fenómenos raros.